Bien, la primera consulta tiene que ver con la forma de aplicación de esta cuarentena en la provincia. Bueno, la aplicación de la cuarentena en la provincia es igual que en el resto de las jurisdicciones del país. El presidente de la República ayer ha sido claro y también lo es el decreto de necesidad de ausencia que ha dictado en orden a la situación sanitaria en que se encuentra la República Argentina, todos los habitantes del país debemos guardar domicilio. Ese es el principio general. El artículo sexto de la citada normativa prevé una serie de excepciones, 24 puntos en los que están los diferentes rubros imprescindibles para el manejo de las cuestiones elementarias de la sociedad y las fuerzas de seguridad federales en un marco de cooperación con las fuerzas de seguridad provinciales van a propender al cumplimiento irrestricto de esta legislación que no tiene otro significado ni otro cometido que no sea el resguardo de la salud del conjunto del pueblo argentino. Por lo tanto, la primera responsabilidad del cumplimiento y la observancia de esta norma recae precisamente sobre todos los habitantes de nuestra patria. Vamos a ir específicamente a ese punto porque la mayor cantidad de consultas tiene que ver con la modalidad, ese control que se va a hacer, por supuesto que pensando en la responsabilidad individual, pero llega un control, alguien me detiene y yo tengo que justificar por qué me estoy movilizando, de qué manera exigen un documento, hay que hacer un trámite, es solo la palabra de la persona que lo expresa, cómo se implementa el control. Porque se había hablado de un certificado laboral también en un momento. En primer término, contextualicemos que esta es una medida que no tiene antecedentes en la vida institucional del país, como primera medida. Consecuentemente, su aplicación no es lineal. Evidentemente, si un agente del orden, cuando intercepta el tránsito de una persona, le pregunta cuáles son las causas y por qué motivos se encuentra en la vía pública, esta persona esgrime una documentación personal que lo sitúa dentro de las excepciones previstas por el decreto de necesidad de urgencia, esa persona podrá continuar realizando sus actividades. Ahora bien, en caso de que esa persona solo tenga el respaldo de su palabra, le manifestará al oficial público, en este caso al personal policial, a dónde se dirige y con motivo de qué lo está haciendo. Evidentemente, deberá ser convincente y esperamos a que la sociedad nos diga la verdad. Estas no son medidas de carácter represivo, estas son medidas de carácter sanitario. No son dispuestas en favor de la población. Entonces, queremos que la discrecionalidad del policía juegue un rol de mínima expresión, que sea la propia sociedad la que internalice el cumplimiento y se convenza de la necesidad imperiosa de cumplir con esta disposición. Ahora, Ministro, discúlpeme en este punto, pero la verdad es que no todo el mundo es criterioso y no todo el mundo es responsable, lo hemos visto. A ver, voy a ser totalmente categórico. Las fuerzas provinciales y federales van a hacer cumplir con todo rigor las disposiciones sanitarias emergentes del decreto de necesidad y urgencia suscrito por el señor Presidente de la República. Quien no pueda justificar su permanencia en la vía pública, será requerido para que retorne a su domicilio. En caso de ser reticente o no observar tal disposición, procederá el arresto de esa persona por infringir el artículo 205 del Código Penal. O sea, la policía está facultada para proceder a la detención de la persona que se resista o que no justifique, digamos, para qué se está trasladando. O sea, ¿hay una justificación dentro de la normativa emitida ayer por el Gobierno Nacional para proceder a ese tipo de detenciones? El artículo 4 del decreto establece claramente. Cuando se contate la existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, es decir, los fiscales, en el marco del artículo 205 y 239 del Código Penal. Ministro, ¿no se vieron muchos controles diferentes a los normales en la ciudad de Córdoba, por lo menos en las primeras horas de esta mañana y en la madrugada de ayer? ¿Hay algún tipo de despliegue especial de controles? Indudablemente hay una planificación realizada de manera conjunta con las fuerzas federales, fundamentalmente con Gendarmería Nacional. Tan es así que ya hubieron en el transcurso de la madrugada, lamentablemente, por cierto, tres detenidos en orden de la aplicación del artículo 205. Yo creo, esta es mi convicción y mi apreciación personal, que en el transcurso de las horas, con el concurso indispensable de los comunicadores sociales como lo están haciendo ustedes y sus colegas, con el conocimiento de los alcances de la norma, y la convicción de la sociedad argentina que esta disposición es imprescindible en materia de seguridad pública, indudablemente el ritmo de las ciudades argentinas se va a ir atenuando, pero estamos ante una situación que no registra antecedentes en la vida institucional del país. Ministro, ¿en qué circunstancias fueron detenidas estas personas? Por no poder justificar su permanencia en la guía pública. Sobre eso, disculpe que vuelva sobre un dato puntual, pero me parece importante que la gente lo comprenda bien. No hay un sitio, un link, que nosotros vayamos a pasar, donde haya que descargar un formulario para llenar. No, pero cada persona, desde su lugar de trabajo, o desde donde tenga que desarrollar su actividad, toda documentación que pueda presentar para justificar eso, va a ser importante al momento del control. Por supuesto, toda documentación idónea para establecer que una persona está dentro de las excepciones previstas en los 24 incisos del artículo 6º del decreto de necesidad de urgencia, sería importante que las personas la tuvieran. Pero la regla general, insisto, es que todos los argentinos debemos guardar domicilio. Alfonso, recién decía que detuvieron estas tres personas porque no pudieron justificar por qué estaban en la calle. Está perfecto. Ahora, un ciudadano normal que está haciendo la cuarentena se está trasladando hacia un centro de compras, un supermercado, la carnicería, que las tiene a un kilómetro de la casa. La para la policía. ¿Cómo justifica que se está trasladando hasta ese lugar si no tiene cómo comprobarlo? Te pueden decir, estoy yendo al super, estoy yendo a la carnicería, a la panadería o a la ferretería. ¿Cómo lo comprueba? Usted comprenderá que la casuística es ilimitada. No debería estar a un kilómetro de su casa. La norma a la que estamos aludiendo habla de los sitios de cercanía. Consecuentemente, no debería estar tan alejado de su domicilio. Claro, ahí está. Perfecto. Bueno, justo mientras estamos hablando con usted, Ministro, estamos viendo precisamente los controles que se están haciendo en la calle. La policía de la provincia que le está pidiendo la documentación a una persona que está en un auto. Ese sería el mayor ejemplo de lo que va a suceder a partir de hoy en las calles. Gracias por esta comunicación, Ministro. No, el agradecido soy yo y, por supuesto, esto es una responsabilidad que nos atañe a todos como sociedad. Esto no es una norma de carácter represivo. Acá no están suspendidas las garantías constitucionales. El país no está en estado de sitio. El país es el único que le tiene que temer. No es la fuerza de seguridad, es el coronavirus. Muchas gracias. Queda claro. Gracias. Muchas gracias.